Bueno mi gente, ahí ustedes están viendo como están trasladando a Wesley Carmona alias Doctorcito También como está chiquito, con cadenas, como si fuesen dos perros bulldog ¿Por qué ahora andan como encadenados? Eso es parte del debido proceso Bueno, ahí se llevan a Doctorcito mi gente, ustedes vieron encadenado Como si fuera un prisionero de alta seguridad mi gente, encadenado como si fuera un animal Que la que hay mi gente del YouTube Clan, nos encontramos aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Donde hoy ya estamos en la etapa final, creo que podría ser este el último video de este tipo que hagamos O sea, de este caso, ya que hoy fue donde se filmó, donde se le dio lectura a la parte final de este juicio Pudimos ver como Allison, chiquito, y Vincent Carmona, el Doctorcito Estaban encadenados como si se tratara de una fíjera feroz O como si se tratara de un preso de alto riesgo Eso llamó mucho la atención mía Le pregunté al abogado de la familia de Joshua Y este me dijo que no logró verlo A mí me gustaría poder hablar con alguien que sepa acerca de esto ¿Es normal que estos ciudadanos lo encadenen así? Porque si ya tienen esposa, tienen caco, tienen chaleco ¿Por qué la cadenas? ¿Por qué la cadenas? Es un interrogante que yo tengo Alguien que sepa de esto, temas jurídicos Por favor, déjenme en los comentarios Porque me llamó mucho la atención mía Ver a estos jóvenes encadenados Recuerden que en principio El que estaba siempre con casco, con chaleco Era Doctorcito Los demás estaban ahí normal, solo con esposas Hoy pudimos verlo a los dos Encadenados como si se trataran de presidiarios de alto nivel Así que dejen ustedes en los comentarios ¿Qué ustedes opinan acerca de este tema? De que Doctorcito y Chiquito estén encadenados así de esa manera Vamos a continuar dándole seguimiento a esta noticia Vamos a pasar ahora con el abogado de la familia de Joshua Jan Critofer, quien traerá unas palabras para la audiencia Cuéntenos, Doctor, ¿Cómo sucedió todo el día de hoy? Sí, se habría programado la lectura de la sentencia Que ya se había dictado anteriormente Y esta se hace a los fines de que la parte que no quedaron conforme con dicho fallo Entonces tengan la oportunidad de recurrir o apelar esa sentencia O sea que a partir de hoy Comienza a correr el plazo de apelación Para las partes que no quedaron conforme con el fallo que se dictó ¿Tiene usted algún conocimiento si ellos planean apelar o se quedarán así? Nosotros no tenemos conocimiento en lo que respeta a la familia de Joshua Omar Fernández Ellos quedaron satisfechos con la sentencia que se dictó Entonces de parte nuestra no va a haber apelación Una pregunta curiosa, ¿Por qué ahora andan como encadenados? ¿Eso es parte del debido proceso? No tuve la oportunidad de ver a los imputados Ellos estuvieron firmando un documento Para la audiencia que no sabe esta cuestión, esta parte de la lectura ¿Por qué ese documento que firmaron? Ese documento corresponde a la notificación ya de la sentencia íntegra Que por requisito legal tiene que notificarse a cada una de las partes Entonces se firma como acuse de recibo de que se recibió esa notificación Muchas gracias Yanquerito Bueno mi gente, ahí ustedes están viendo como están trasladando a Wesley Carmona Alias Doctorcito También como está chiquito con cadenas Como si fuesen dos perros bulldog Como si fuesen dos criminales de alto perfil Esto se ve muy poco aquí Que usen cadenas Creo que es la primera vez que veo esto No sé, disculpen mi ignorancia Pero no había visto esto anteriormente Por lo menos en este caso del Doctorcito No había visto esto De que gente encadenado Con cadena de esa de ferretería de 150 pesos Y con un candado de eso De que tú le das dos veces con un martillo y se rompen Yo quiero que ustedes me dejen su opinión Si esto es normal O soy yo que estoy exagerando la vaina Pero no había visto eso Gente encadenado así A esta altura de juego Bueno ahí se llevan al Doctorcito mi gente Ustedes vieron encadenado Como si fuera un prisionero de alta seguridad Mi gente Encadenado como si fuera un animal Bueno ahí se llevan al Doctorcito mi gente Ustedes vieron encadenado Como si fuera un prisionero de alta seguridad Mi gente Encadenado como si fuera un animal Muy fuertes las imágenes Doctorcito encadenado En todas las audiencias Anteriores Solamente a Doctorcito se le veía Con el chaleco Y el casco Pero sorpresivamente Todos aquí presentes Se han sorprendido Cuando vimos a todos los imputados Menos a Luis, que no hemos visto a Luis todavía Pero chiquito y doctorcito Señores Enchalecado, encadenado Como si fuese Un Un reo de alta Seguridad Eso no sé a qué se debe eso Alguien que sepa un poco de las Leyes, porque lo que estamos es En revisión, en la lectura Revisión de lecturas No sé cuál es la necesidad De traerlos encadenados Pero que está bien Entendemos lo de los chalecos Y el casco Pero La cadena, señores Tú es insólito Edwin Valio Mázar Lorena Martínez Público Infectivo General Pretenece mucha atención A todo Con el último Unis Que hace testigo De este proceso Debe esperar Fuera del salón de audiencia Hasta tanto se ha llamado A declarar Están presentes Oficiales El acto El acto Estaba De la Subemora Que debe De ser pareja La Virginia Es que la Cualquier Es que son ustedes En la Exencia De su Mázar De su Por un La Vigilante Sindical En la Vigilante Se encontraba En su Residencia y le entrega un templado en formato físico de la tendencia que ha estado disponible para los compadres continuamos con el rol número 3 Jan Kritofer quien te da unas palabras para la audiencia cuéntenos doctor como sucedió todo el día de hoy si, se habría programado la lectura de la sentencia que ya se había dictado anteriormente y esta se hace a los fines de que la parte que no quedaron conforme con dicho fallo entonces tengan la oportunidad de recurrir o apelar esa sentencia o sea que a partir de hoy comienza a correr el plazo de apelación para las partes que no quedaron conforme con el fallo que se dictó ¿Tiene algún conocimiento si ellos planean apelar o se quedarán así? Nosotros no tenemos conocimiento en lo que respeta a la familia de Yosomar Fernández ellos quedaron satisfechos con la sentencia que se dictó entonces de parte nuestra no va a haber apelación Una pregunta curiosa ¿Por qué ahora andan como encadenados? ¿Eso es parte del debido proceso? No, no tuve la oportunidad de ver a los imputados Estuvimos firmando un documento para la audiencia que no sabe esta cuestión esta parte de la lectura ¿Por qué? Ese documento que firmaron se puede decir Ese documento corresponde a la notificación ya de la sentencia íntegra que por requisito legal tiene que notificarsele a cada una de las partes entonces se firma como acuse de recibo de que se recibió esa notificación Muchas gracias Yankerito Gracias Gracias